Punto Ciudadano. Buenos días, muchísimas gracias. Primero contarles que la Fundación Crisfe es una organización sin fines de lucro con 28 años al servicio de la población ecuatoriana. Tenemos dos ejes de acción que son educación y gestión territorial y dentro de la educación, la educación financiera. Karina, entremos en el tema. ¿Qué factores han incidido para que el euro haya llegado a la par a la moneda internacional del dólar? Bueno, vemos factores que se han estado haciendo desde el país, desde Norteamérica, ¿verdad? Mirando cómo ir compensando y cómo lograr esta revaluación del dólar. La revaluación del dólar se ha dado y ahora las familias nos preguntamos, los ecuatorianos, cómo afectan nuestras finanzas. Y es ahí donde está la educación financiera. Si vemos en lo positivo, vamos a tener algunos productos que sobre todo vienen desde el mercado europeo que van a estar más convenientes. Por ejemplo, vamos a tener maquinaria textil, productos farmacéuticos, vehículos, que pueden ser una oportunidad para los importadores ecuatorianos y de hecho para las familias que podamos adquirir en un costo menor. Y también tenemos otros productos importados, también incluso de vecinos países, porque esta revaluación del dólar ha hecho que el peso colombiano, el peso argentino, el peso chileno, también pierdan su, se devalúen. Y tenemos productos más competitivos en relación a productos de canasta básica, como son los alimentos, frutas, verduras. Pero no nos entusiasmemos mucho porque los costos de transporte y traslado hasta nuestros hogares siguen siendo altos. Entonces, no vamos a ver en nuestra canasta familiar una afectación positiva, sino vamos a ver que poco a poco te podemos contar con productos de un precio menor. Pero también vamos a tener afectaciones negativas para los hogares. Karina, esto en lo que respecta a la importación, ya conocemos los beneficios que vamos a tener quizás en las próximas semanas. Pero, ¿qué pasa con sectores productivos del país que enfocan sus exportaciones precisamente para el mercado internacional y básicamente al europeo? Aquí en la parte de exportaciones sí tenemos, nos volvemos menos competitivos. Tenemos las partes de las exportaciones, al menos de productos que no son parte de una canasta básica, las flores, frente a un euro que se ha devaluado y que también hay inflación en los países europeos. Es decir, que las familias pierden el valor adquisitivo, pueden reducirse exportaciones. Y eso afecta a las familias porque uno de los variables puede ser reducir tiempos de trabajo e incluso eliminar algunas fuentes de empleo. Entonces, eso sí, para tenerlo en cuenta, quiere que las familias veamos cómo somos creativas y diversificamos ingresos, ¿verdad? Cómo también adicional a tener nuestra fuente de empleo fija, vemos cómo podemos hacer una fuente de ingresos diversa por algún talento que yo tenga, ventas en línea, para que si algo llega a fallar, un ingreso ya no llega completo o lo que yo estaba acostumbrado a casa, tenga por dónde complementar estos ingresos para solventar las necesidades del hogar. Karina, en el 2012 se dio un fenómeno similar a lo que estamos viviendo en estos últimos días, de que el euro volvió a la paridad del dólar. Sin embargo, si nos gustaría conocer qué tendría que pasar económicamente a nivel internacional para que nuevamente el euro recupere el valor que tenía antes. Bueno, nosotros sabemos que esta recuperación, ¿verdad?, tiene mucho que ver con los riesgos que tienen los países, cómo están manejando sus políticas económicas, monetarias, cambiarias. Hemos visto que Estados Unidos ha mejorado también la parte de la tasa de interés. Entonces, es más atractivo que la gente quiera invertir. Si a una persona, incluso como ecuatorianos, tenemos posibilidad de invertir en Estados Unidos o de invertir en nuestro país, quizás tenemos esta tentación de invertir en los Estados Unidos. Y eso afecta de forma positiva a la revaluación, sumado también a esta parte que hemos tenido con la guerra que ha afectado mucho a todos los mercados. Y también para los ecuatorianos, ¿en qué nos afecta? Hay muchos migrantes que están en el mercado europeo. Ahora van a ver que si antes nos mandaban 100 euros, representaban 120 dólares, poniendo un tipo de cambio de 1,20. Hoy nos van a representar 100 dólares y quizás ya no nos pueden enviar los 100 euros porque también hay inflación en estos países. La capacidad de ahorro de nuestros migrantes se reduce y eso va a afectar a las familias porque quizás muchos teníamos este como un ingreso fijo que allá lo proyectábamos a un monto mayor. También son afectaciones y nos obligan a tener una economía del cuidado, a que nuestro presupuesto en las familias tiene que ser mucho más reducido, a que tenemos que nosotros ser más cuidadosos. Qué cosas no positivas, pero lecciones aprendidas nos dejó el paro, que tuvimos que comprar quizás una cubeta de huevos en 8 y 10 dólares. Así es. Entonces tuvimos que cuidar este producto y buscar sustitutos. Ahora nos toca buscar quizás sustitutos para más productos. Nosotros en el gas a veces cocinamos y vemos que ya está la comida lista, pero sin embargo decimos, no, que se cocine un poquito más. Vimos que quizás aún teniendo el dinero no podíamos conseguir una bombona de gas. En la ducha nos quedamos 10 minutos y es un recurso también que tenemos. Entonces creo que esta paridad de dólar, estos problemas que hemos tenido, nos hacen a los ecuatorianos ser más prudentes y tener una mejor estructura de gasto, que es lo que está en nuestras manos y podemos controlarlo. Entonces significa, Karina, de que todo lo que llegamos a comprar en los próximos días puede costarnos más de lo que realmente nos hubiera costado, entonces. Si es que continuamos con inflación aquí en el país y es importante que los ecuatorianos entendamos este término, ¿verdad? A junio nuestra inflación anual fue de 4.23. ¿Qué significa esto? Que si yo antes con 100 dólares compraba varios productos, hoy voy a necesitar 104 dólares para comprar exactamente lo mismo. El poder adquisitivo de nuestra moneda también del dólar, aquí en el Ecuador, se ha visto deteriorado por la inflación. Nosotros sí vamos a tener productos, como les digo, las importaciones tendremos que ver cómo van fluyendo. Pero quizás productos que sí vamos a tener a un costo menor serán los de cuidado personal, que importamos el shampoo, también los útiles de aseo, detergentes. Una posibilidad importante para las familias, el que tal vez alguien estaba pensando enviar a sus hijos a estudiar en el exterior. Hay paridad entre dólar y euro que puede ser atractivo para que vayan al continente europeo a hacer estudios universitarios que también son costosos en el país. O incluso a países vecinos, ¿verdad? Colombia, Argentina, mirando también sus inflaciones, porque también eso va a afectar en los costos de manutención. Pero se nos vuelve también una alternativa, ya que títulos internacionales son reconocidos por el Cenecid. Gracias, Karina, por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo con Karina Díaz, experta en educación social y financiera.